Con la mirada perdida, esos hijos de puta no vigilan sus envidias Tan solo son vida de unos chicos complicados Y Dios me dio la espalda porque adoro los pecados Unos tiran los dados mirando tras la valla No te fíes nunca, quien te folla a veces falla Limpia tu conciencia si la clavas por la espalda Mírame a los ojos, suéltame eso que te callas Antes de que me vaya, amor junto a mi peña Tan hijo puta como la letra pequeña No venta la calaña, más sucios que el gospel Harto de escuchar joder, ya la cagaste Manuel Viendo llegar un hermano en el portal del bubu No lo cambio por nada, flipaba antes con Babu Como mi primo Fabi, real sampleando Y como Marvin cuando murió Terrell Sabes llorando, tirando de cuaderno Odiando a esos raperos Que no te escucho primo, que voy con los cascos puestos Restos de ceniza de aquel día Sueño que mi madre llora pero de alegría Y no olvide quien fuiste ni lo que hiciste Recuerda puto, con los míos de tranquis Música de Cora y en pecho lo curtis Que si agacho la cabeza alguna vez es pa' ver Nike Y no hay tiempo para aquel que no supo escucharme Ni maldición para una madre rezando mi lunes Real en tiempos de crisis Días chungos, fiebre en el alma loco Educación o maricones al fondo Sálvese quien pueda Ciudad de cortes, dramas de jóvenes Y alguna hija de puta Mantén mi música como Johnny Selvasuco Y que puedas contarlo debe ser un milagro Chico, créeme, nadie te dio lo que tienes Necesarios cambios Intentos de políticas infames 28 escuece Quemando Nike desde los 12 Intentos de vuelo A lo Julius Erving en New Jersey Como Wallace y notizado Saca tus cálculos que entiéndeme No encontrarás a nadie parecido Estoy puliéndome solo No sé, ganándome el cielo Tú reza por mí, mi vida Tampoco olvides mis hermanos Ni mis técnicas de ataque ¿Lo recuerdas? Madrid año 90 Vio el talento entre los bloques Vio la ruina tuta Vi que por el polvo blanco Mientras chavales fueron putas presas por el ritmo Encuéntrame en el fango Madrid informe, oro en líneas No les di la perra gorda Pero sí las envidias Disciplina distinta Depende en que confíes Verdadero subsider No llora ni sonríe No llora ni sonríe Gracias por ver el video.